Música Me parece una pista para niños Música Música que tal amigos bienvenidos a este vídeo nos encontramos en el estado de zumpango en el estado de méxico en la base aérea número 1 en santa lucía en la inauguración del aeropuerto internacional felipe ángeles mejor conocido como aifa y bueno pues esta es la entrada bien un avión sota atrás de nosotros acompáñenme justo detrás de mí se encuentra la torre de control de este nuevo aeropuerto tiene una altura de 89.2 metros de altura y su estructura está inspirada en un arma prehispánica desde aquí se ve pequeña pero es bastante alta crean ah 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 amigos justo a nuestras espaldas estamos viendo que todavía no está en funcionamiento pero es donde todas las maletas de ciertos pasajeros se deslizan y tienen que llegar pues obviamente a un lugar para ser recolgidas al parecer pues todavía está en proceso también estamos observando amigos que dentro de este aeropuerto va a haber una profeco que pues como ustedes podrán ver todavía no está atornada está siendo instalada completamente vamos a seguir viendo para ver qué más hay en este nuevo aeropuerto vamos a ver qué más nos encontramos y bueno amigos nosotros seguimos recorriendo el aeropuerto internacional de felipe ángeles no tengo ni la menor idea de dónde nos encontramos pues todo es muy confuso por acá está bastante amplio eso sí Bueno, subimos unas escaleras y nos encontramos observando que aquí son algunas taquillas para comprar los vuelos, no me crean mucho pero creo que es la parte de vuelos internacionales, ahorita lo vamos a averiguar, así que sigamos explorándolo. ¡Señor Presidente, aquí está su gente! 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 Bien amigos, lo que tenemos aquí justamente, ahí arriba, es nada más y nada menos que la pantalla que nos indica de los vuelos, de su llegada, de su salida, el destino y el tiempo. También a nuestras espaldas, estamos viendo justamente aquí detrás, algunas de las aerolíneas que prestarán y prestan ya servicio, entre ellas Aeroméxico, Viva, Polaris de la parte de atrás que ya vimos. Acabo de preguntar cómo llegar a los museos, pero me comentaron que de aquí es aproximadamente una hora caminando, entonces me recomendaron tomar un taxi y ese taxi me va a llevar más rápido al Museo del Mamut y al Museo de los Aviones. Bueno, vamos a ver si podemos llegar hasta él, acompáñenme. Miren, algo curioso que me acabo de encontrar son estos abastecimientos de carga, justamente. Te das cuenta y puedes conectar tu teléfono, son entradas USB, y bueno, y lo pones mientras sientas, mientras compras tu boleto. No sé, un abastecimiento de carga bastante útil, claro que sí. Yo digo, vamos a entrar al baño porque ya nos anda. Está muy chistoso el baño porque es así tipo maya, ¿no? Vénganse conmigo al baño y los hombres. Hace como toda una experiencia, incluso entrar al baño del aeropuerto. Ya no, tiene hasta la silla arriba. Bastante extraño un baño, ¿sí? Con un sujeto ahí atrás. Y bueno, vamos a afianzar. Fíjense esta tecnología, amigos, para secar la mano. Simplemente pones tu mano, sale un luchito y seca. Pues nada del otro mundo, amigos. Hice pipí normal que todos los días. Solamente que de una manera muy temática, muy prehispánica, pero todo bien. Morina es normal, como todos los días. Solamente como en un parque de diversiones. Los pagos de intereses del FOMAPROA es 104 mil millones de pesos de ganancias en un solo mes. Esas ganancias son con los millones de pesos de los mexicanos. No es dinero de las mejores. Es dinero de los millones de mexicanos. Que por los cambios regresivos a la ley de acción social y a la ley del Instituto de Seguridad Social de la Asunción. Se los ha condenado y se ha condenado a las nuevas generaciones a una esclavitud laboral. Sin la esperanza de una calidad de vida, sin un envejecimiento activo. El presidente dijo, si es algo de justicia, yo estoy aquí para hacer justicia social. Nosotros le estamos demandando hoy, apoyándonos aquí en la policía. Que también necesitamos justicia social. Esto está abarrotado amigos, está lleno de gente el día de hoy. Pues mucha gente vino el día de hoy a conocer el nuevo aeropuerto. También a viajar, también a venir a una cafetería, a los museos. Entonces está muy, muy lleno. Pero pues es un día de mucha alegría. Veo a mucha gente contenta, mucha gente felicitando al presidente por hacer estos cambios. Y pues por ahí también he escuchado mucha gente decir que él en muy poco tiempo ha logrado hacer algo que muchos otros gobiernos no han logrado. Se dan cuenta, a mis espaldas, allá arriba hay mucha gente. También dentro de estas ya terminales de vuelos, zona de equipaje, etc. Hay mucha, mucha gente. Yo creo que ahorita ya vamos a tratar de ir a los museos y ver qué más tiene este nuevo aeropuerto. Y descubrir qué le parece a la gente esta. Pues bien amigos, vamos a acercarnos a la zona de taxis. Está aquí a mis espaldas. Vamos a ver cuánto nos cuesta llegar a los museos. Espero que no sea tan caro porque la verdad es que no traigo tanto dinero. Y si no, vamos a tener que buscar cómo llegar a los museos. Bueno amigos, pues yo llegué bien paisano a tomar mi taxi. Llévenme a los museos. Pero, oh sorpresa, no funciona así. Al menos aquí en el aeropuerto me dijeron que tienes que entrar y pagar el taxi. Y después ya lo tomas. Pues vamos a nuevamente ingresar a alguno de estos edificios. Me dijeron que junto al Starbucks. Recuerdo que pasamos un Starbucks. Y pues yo creo que ahí están las máquinas y los costos. No hay otra manera de llegar, me dijeron. Pues vamos a ir para allá. ¿La taxa del carro? Porque aquí, pues aquí hay más renta. ¿En el coche? Mira. Y para eso es tu carro, para que tú bajes a donde, le supongo, no sé. A donde vas a querer bajar, ¿no? Oiga, Mauna. Pues es igual que en el aeropuerto. Llega y me te sale. Sí lad. No, otra vez un grandotote... Tiene la abuela. Y bueno amigos, nos quitamos el cubrebocas un poco, no hay nadie. Les explico cómo está la situación. Nosotros llegamos en transporte público por el Mexibus que también hoy se inauguró. Lo tomamos en Tecamac y de allí va haciendo un par de paradas. Me parece son 5, 7 estaciones más y así vaya entrando a lo que es el aeropuerto. Sin embargo, llegando al aeropuerto que es donde están las terminales, no están los museos. Y los museos sí se encuentran bastante retirados. Nos comentaba el taxista, son 7 kilómetros aproximadamente. O sea que a pie, la verdad es que yo creo que en una hora un poco más. Y además bajo el sol está difícil de llegar. Entonces ahí mismo puedes tomar un taxi. Para eso tienes que entrar y al lado del Starbucks, es el primer y único Starbucks que hay, por el momento al menos. Hay un pequeño local para rentar autos. Y al lado hay uno solo también para comprar tu boleto del taxi. Lo compras, de esa distancia a los museos, los 7 kilómetros que les digo, nos cobraron 150 pesos. Ahora, si tú quieres que el mismo taxi te recoge, te vuelva a regresar a las terminales, te cobra 150 pesos más. Son 300 pesos y de vuelta, lo cual está... Y entonces ya llegas aquí a la zona de museos y del hotel que se encuentra también a nuestras espaldas. Esta es la entrada para el Museo de los Mammuts. Está justamente enfrente de nosotros el centro de investigación. Y a un costado la colección paleontológica del INAH. Entonces pues vamos a averiguar, vamos a entrar a estos museos. Acompáñenme. Amigos, nos encontramos ya en el Museo del Mammut, en el Museo de los Gigantes Cuenametsen. Y bueno, no sé si ustedes sabían, pero hay una leyenda muy interesante acerca de ellos. Se dice que hace un par de años los Toltecas descubrieron, en lo que hoy conocemos como el Estado de Puebla, a unos gigantes que pues atemorizaban a todas las civilizaciones. Los Toltecas los encontraron pues comiendo animales y frutos silvestres. Y bueno, a pesar de la barbaridad de estos gigantes, que se decía existían en el pasado, dejaron a estos foráneos, los Toltecas, los dejaron allí pues crear su propia civilización a cambio de algunos tributos. No fue entonces hasta que ellos, hartos y temerosos, decidieron crear un gran festín y envenenar a los gigantes para luego asesinarlos. Fue así como acabaron con los gigantes y tiempo después, en los años de la colonia, se hicieron excavaciones y sí, se encontraron restos de gigantes y se concluyó que entonces sí habían existido estos gigantes. Pero más tarde, con los avances de la tecnología, se dieron cuenta que esos restos no eran pertenecientes a restos humanos, sino a restos de animales. Entonces, es por eso que este museo tiene este nombre, el Cuenametsen, que son gigantes del pasado. Ahora amigos, en este museo de los mamuts vamos a encontrar más de mil restos óseos. La mayoría sí son de mamuts, pero también hay de camellos, de caballos americanos, de tigres de dientes de sable y perezosos. También hay restos óseos de estas otras especies que fueron descubiertos en las excavaciones. Y bueno, es por eso que con ayuda del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se creó este museo, que es la tierra de gigantes. El museo es interactivo, cuenta con seis salas de exposición permanente y una temporal. También tiene un jardín temático y una sala digital con pantalla 4K. Los restos poseen una antigüedad de entre 10.000 y 25.000 años, imagínense. A un costado del museo, en las afueras, como ya vimos, se encuentra un centro de investigaciones y un almacén de clasificado paleontológico, a la colección más grande en todo Latinoamérica. ¿Qué tal, eh? Bueno, ya estamos dentro del museo. Hay diferentes lugares donde te van ellos explicando la historia. Y tenemos también unas pantallas interactivas de diversos idiomas, español, inglés, subtitulado. Y de este lado te puedes colocar una diadema. Seleccionas tu lenguaje y bueno, ya de manera didáctica, te puedes escuchar un poco. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Se está escuchando toda la explicación de lo que estamos viendo frente a nosotros. Vaya, vean el esqueleto que está detrás de nosotros. ¿Se imaginan tener en la vida real algo así de gigante? Ahora, es el puro esqueleto, pero seguramente con la piel, con el pelaje y demás. Vaya, la verdad es que está bastante impresionante como antes, hace muchos millones de años, algo así tan enorme había. Y por eso, me imagino, causaba temor a las personas de aquel entonces, ver algo tan enorme y tan fuerte como este, pues, animal ya extinto, por cierto. Miren, aquí quiero que vean, amigos, tenemos la pata delantera izquierda de un mamut. Se trata de una pata que conserva la mayoría de los huesos que la componen, incluso los sesamoideos. No sé, ¿alguien ha de saber de eso? Véanla ustedes mismos. Yo creo que fácil con una pata de estas, si es que se los comían, si alimentabas a una familia muy grande, numerosa incluso, una familia completa. Miren, esto de acá está interesante. Son mandíbulas de mamuts y dicen que tienen bastante información. Puedes saber con la información de las mandíbulas, el sexo, si era hembra, macho, incluso la edad, con toda la información almacenada en cada una de ellas. Y antes. Puedes saber conmigo. ¡C Ricc Jencer! Buenas tardes, el dueño de un esparro, todo un carro, empezamos que lo muevan. Miren, esto está muy padre, no me había dado cuenta yo, arriba de nosotros, está esta cocina que nos está dando la explicación de lo que estamos viendo aquí en el monitor de aquí abajo, tú presionas y le pone a reproducir, te va explicando y la verdad es que se escucha bastante bien porque el sonido viene de arriba, está bastante padre, miren justo aquí atrás a nuestras espaldas están algunas fotografías de la excavación, del descubrimiento de estos restos, lo estamos viendo aquí en estas fotografías de por aquí atrás y justo debajo de nosotros están algunos restos, miren aquí, son restos. Este está impresionante, impresionante, les giro la cámara para que lo puedan apreciar mejor. ¿Pero ya se entraba, no? En una de las obras de infraestructura más importantes de nuestro presente, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, el pasado nos devela uno de los retos más audaces para la paleontología mexicana. El hallazgo más cuantioso de animales prehistóricos en América Latina. Esta zona a la que acabamos de entrar es una zona didáctica. tiene algunos audios para que podamos escuchar y también tiene unos murales, unas pinturas surrealistas que la verdad sí parecen como en tercera dimensión y aquí también tenemos unos como areneros con un par de instrucciones para escanear las diferentes caras del cubo y descubrir los fósiles para que puedas clasificar a cuál de ellos pertenece está muy padre, aquí están los cubos y pues aquí prácticamente puedes agarrar la arena y puedes jugar solamente que esta parte, así como la de la pantalla me parece por apresurarse estoy bastante a pintura, la verdad yo voy a salir porque sí huele muy fresca la pintura y ese olor a mí me marea entonces vamos a salir justo a nuestras espaldas están los cadáveres los puros restos de algunos cuerpos que fueron enterrados pero que estábamos leyendo y está muy interesante la manera en que estos seres vivos fueron enterrados por ejemplo esta que está aquí a nuestras espaldas es una persona del sexo femenino y fue enterrada en esta fosa de forma semicircular pero esta que está aquí atrás de nosotros llama mucho la atención ya que la forma en que fue enterrada es muy peculiar está enterrada totalmente de cabeza la cabeza está sumamente enterrada y el cuerpo pues está flexionado totalmente una manera realmente muy extraña de haber enterrado ese cuerpo allá y este otro por ejemplo interesante y si amigos así concluimos ya en recorrido por el primer museo del mamut adiós museo del mamut ahora vamos al de la aviación porque pues es muy pequeño el museo pero me tarde bastante tiempo ya hace hambre entonces vamos a apurarnos ya tenemos que regresar un largo camino que nos espera y los trenes que están casi hasta la entrada así que apuremos me parece curioso que en diversas partes de pues esta zona de los museos y del hotel están ese tipo de arquitectura que pues no sé pero a mí me parecen justamente como restos como huesos ahí saliendo hay varios y se ve bonito allá quiero que miren está el hotel es de la concesión de hoteles Holiday Inn que es estadounidense pero por el hecho de estar aquí en el aeropuerto pertenece ya a Santa Lucía me parece que todavía no se encuentra terminado vamos a ver si podemos entrar al hotel la verdad es que por fuera ya se ve pues digamos que concluido pero me parece que todavía en el interior no está totalmente realizado ese hotel va a contar con 270 habitaciones y va a ser 4 estrellas que dato tan curioso e interesante ahora vamos al museo de los aviones está frente a nosotros está enorme amigos esto es gigantesco entonces vamos a apresurarnos mira amigos en la mera entrada del museo de aviación de Mumma chequense esto está padrísimo este avión vean ese motor vean esas hélices miren chequen tiene este un buen pulón está padrísimo está genial está gigantesco increíble y allá hay muchos más tenemos la oportunidad de aplicar una hélice de ver por completo este gran avión que parece tiburón está padrísimo ¿no? ¿cómo lo ven? chequense wow chequense este helicóptero que está aquí atrás wow su tamaño es increíble el tamaño de esa hélice wow lo supera todo tiene ahí algo para disparar me parece pero bueno vayamos a ver el resto miren amigos en la mera entrada hay otro avión gigantesco aquí hay un helicóptero wow está padrísimo vamos a ver si nos podemos tomar una foto acá miren este otro jeep o avión o sea que sé amigos está padre porque es oscuro miren como ven ahora si quieren andar conmigo quieren un ride por este pequeño bebé está increíble ¿no? el color la conservación está increíble no sé ustedes amigos pero a mí ya me dieron ganas de jugar y de construir y levantar estos aviones porque realmente parece una pista para niños vean los detalles los avioncitos está increíble amigos no inventen para los amantes de la aviación este museo está totalmente increíble vean nada más aviones por doquier arriba abajo está estupendo hay 12 galerías de exhibición 4 son de exposición temporal hay más de 50 aeronaves en total son un total de 57 aeronaves tiene también un simulador de torre de control y además hay una cafetería donde también te venden algunos souvenirs para que te lleves en recuerdo sí o sí también aquí en este museo hay un avión del escuadrón 201 este avión participó en la segunda guerra mundial y se encuentra aquí vamos a encontrarlo vamos a buscarlo y también hay un avión completamente artesanal hecho a mano por un artesano mexicano en un momento más estaremos grabándolo para ustedes aquí también algo chistoso es que hay que tener cuidado con las cabezas porque yo voy grabando para ustedes pero de repente ya están las hélices y nos podemos cargar sin cabeza hay que tener cuidado por donde vamos caminando miren eso está padrísimo vean ya me salió incluso tiene ahí un maniquí hola amigo ¿cómo estás? miren ahora estamos justamente pues como si fuera una pista y hay un montón de aviones helicópteros y estoy viendo que te puedes subir a ellos está padrísimo miren allá hay gente bajando llegando de un vuelo vamos a subir a este helicóptero de acá atrás miren vengan vamos wow miren el tamaño que tiene esta nave el tamaño es sorprendente está gigante amigos o sea realmente está altísimo es un monstruo esto vean vean nada más y esto lo ocupa la fuerza aérea mexicana seguramente esto ya vaya hay modelos más actualizados pero vean el tamaño vean imagínense el peso que ha de tener ese monstruo de allá atrás bueno amigos vamos a subir por la escalera hay que brincar un poquito si subo bajitos como yo ahí nos dice mira máximo 200 kilogramos pero nosotros no pesamos eso ahora está sumamente equipado tanque de oxígeno por si las dudas era wow que nos vaya a ver wow miren miren esta vista amigos sol oh esto está padrísimo amigos realmente que padre que hagan esto que nos dejen subir a una aeronave de la fuerza aérea mexicana es sumamente padre es si un helicóptero es enorme y además pues está padrísimo miren aquí tiene sus asientos te puedes sentir como en una película de Tom Cruise o en una película de acción vaya si miren arriba del techo también tienen muchos cables ya está padre no si podemos entrar a la cabina vamos a formarla esta es la cabina miren ahí está miren esta es la cabina amigos wow miren nada más vamos a sentarnos vamos a simular que volamos ahí iría un copiloto miren todos esos botones wow está genial vamos a bajar chéquense el tamaño de esas llantas y brinquillo enorme experiencia mucho calor allá adentro bastante calor muy padre experiencia ahora vamos a subir a un avión vengan vamos a subir a este avión si no se cae la pila pequeñito vean esto a vista es como un jeep privado aquí tienes esto para tu bracito para poner un cigarro o algo solamente que hace mucho calor aquí adentro vean la parte de atrás y de ese lado la cabina y bueno amigos mientras nos metimos a esta cafetería que está dentro del museo de la visión pues venimos prácticamente a cargar la batería de nuestra cámara bebé y le pudimos comprarnos un refresquito y unas papitas la verdad es que no hay mucha elección y también tenemos detrás de nosotros esa pantalla están pasando videos ahí de despegues de cabinas muy muy padre del otro lado ahorita les giro la cámara hay una vista increíble pues como si fuera un aeropuerto de verdad chequense se ven todos los aviones por allá un avión promedio viaja entre 600 y 700 kilómetros por hora ustedes lo sabían es una velocidad vaya que bastante alta lo que está pasando en el cielo actualmente son los aviones que están en el aire en este momento ah es real si es en tiempo real cuáles son los azules o los amarillos todos todos los azules son aviones grandes diseñados para volar sobre el mar sobre el mar perdón este coloribular son aviones grandes de dos motores de cuatro motores y los amarillos son aviones pequeños y ahora pueden ser todos los aviones todo eso es lo que está sucediendo en el aire en este momento usted puede seleccionar cualquier avión este avión va de la ciudad de montamoros a la ciudad de mexico aquí le va a decir la ruta que siguió hasta que llegue o está próximo a llegar a la ciudad de mexico y le dice que tiene estimado llegar a las 3.32 cualquier avión puede seleccionar no 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 ese avión viene de barcelona va a aterrizar en la ciudad de mexico aquí le va a decir toda la ruta que siguió desde que salió de españa hasta llegar a la ciudad de mexico y este es un sistema satelital que le permite a los controladores de vuelo saber qué es lo que se está moviendo en el aire los controladores de vuelo hacen eso vigilar lo que sucede en el aire pero no es el rojo es el que seleccionó ah ese sí ¿y cómo lo hacen? ¿seleccionó? ¿cómo? los controladores de vuelo tienen asignados un área de trabajo en este caso sería esta el área de trabajo de este controlador que se encuentra aquí de ustedes de los controladores que están aquí ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ese punto azul de arriba es Santa Lucía donde nos encontramos ahorita el punto central es la ciudad de mexico y el punto de la esquina es Toluca todo lo que pasa ahí lo monitorea un radar que es esta pantalla de acá todos esos puntos luminosos son aviones que se están acercando o se están alejando del punto central que es la torre de control todo eso más nuestro detector satelital le va a decir al controlador de vuelo ¿cuántos aviones tiene aquí encima? el controlador son los ojos de los demás aviones porque entre ellos no se pueden ver muy difícilmente se van a ver por la velocidad a la que van ¿quién es el satélite? ¿es el? el radar el radar más el satélite es lo que le van a dar le van a decir realmente lo que tenemos aquí arriba si tenemos 20 aviones volando el controlador de vuelos tiene que comunicarse con los 20 y decirle quién tiene arriba quién tiene atrás a los lados porque él es el que está vigilando esa área y con eso le va a poder decir aterriza despega o espérame en el aire esas son las instrucciones de los controladores para que de forma segura no se le acumulen y no vayan a chocar entre los aviones claro esa es la función de los controladores ¿más o menos qué distancia entre un avión que está abajo y otro arriba? se maneja en pies medio kilómetro más o menos más o menos es lo que la distancia segura de un avión y otro amigos estamos justamente en el tren es un tren histórico que se compone de tres vagones bastante amplios este tren que bueno tenemos en nuestras espaldas tenía la idea de que iba a estar abierto pero me indican que todavía no hasta la siguiente semana es la inauguración y dentro de él pues es un recorrido prácticamente a través del tiempo ya que es un recorrido al siglo XX dentro de estos tres vagones hay las siguientes temáticas el primer vagón es el Francisco y Madero y en él sirve como una sala de juntas y una oficina principal el segundo vagón es el vagón Jalisco y es un espacio de convivencia con aroma a café y a postres me imagino que ha de ser el que se encuentra allí y el tercero y último es el vagón Adolfo Ruiz Cortines que es un vagón cultural destinado a la lectura y también tiene una sala de cómputo estos tres vagones que estamos viendo a nuestras espaldas prácticamente ahora son adaptados para que el público los pueda visitar pueda ver cómo era viajar antes dentro de un vagón de tren mucha gente nos ha comentado que tuvo la oportunidad de viajar en un tren y bueno sin duda es una experiencia totalmente diferente desafortunadamente el día de hoy no podremos entrar pero admírenlos desde afuera y bueno amigos con esto concluimos al fin de nuestro recorrido comentar que esta fue pues la vivencia que nosotros tuvimos en la inauguración del AIFA el aeropuerto internacional Felipe Ángeles que justamente el día de hoy se está inaugurando la verdad es que nosotros tuvimos el honor de ver al presidente pasar no tan lejos pero lo vimos pasar mucha gente vino lo aplaudió realmente creo que se superó a las personas que tenían planeadas pues venir el día de hoy vienen desde muchas partes del exterior por lo que estamos viendo de Oaxaca de Sonora y Sinaloa vienen de muchas partes de la república mexicana y si no que hasta de otros países las personas muy sorprendidas de este proyecto la verdad es que creo que si ha superado mucho de lo que la gente ha hablado yo no soy experto en este tema de aviación ingeniería ni demás sin embargo si ustedes saben de este tema comenten están de acuerdo en que se le llame aeropuerto o aeródromo cuáles son las diferencias alguien sabe las diferencias de un aeródromo o de un aeropuerto si ha especulado se ha dicho de muchos documentos muchos permisos que bueno hasta el día de hoy en la conferencia el presidente dijo que primero hay que celebrar primero es cuestión de de celebrar este momento histórico sin duda y ya después estarán entregando y presentando documentos certificados que este aeropuerto tiene que tener y que muchos de ellos dicen ya fueron autorizados bueno pues como les comento esto fue un recorrido pues breve espero que les guste dejen en la parte de los comentarios que opinan que les parece este proyecto si saben más información al respecto todavía el día de hoy en la mañana el presidente dijo que va a haber un servicio de taxis pues vaya voladores para la gente pues que tenga la facilidad económica desde luego y también afirmó que son tres empresas particulares las que solicitaron concesiones para poder operar dos helicópteros cada una de ellas en este aeropuerto y bueno también ya indicaron justamente en la inauguración en la mañana que no hay ningún problema en que estas aeronaves de estas tres empresas puedan tomar este servicio de transporte aéreo pueden despegar a cualquier hora en cualquier momento con todas las condiciones climatológicas también que eso no va a afectar en las operaciones del AIFA para nada todo ya está planeado y pues van a poder volar a cualquier hora desde Ciudad de México zonas como Polanco claro para la gente que también pueda pagar ese tipo de servicio nosotros el día de hoy en transporte público viniendo justamente desde el otro aeropuerto del Benito Juárez nos hicimos horas y media salimos exactamente a las 8 con 5 de la mañana y en lo que tomamos el camión para llegar al metro en lo que hicimos el transbordo hasta Indios Verdes en lo que de ahí tomamos una combi y luego bueno siempre ocurren ciertas pues dificultades en el camino tuvimos que regresar a la terminal de Tecamax del Mexibus que por cierto también se inauguró el día de hoy y vaya con esos retrasos y demás nos hicimos horas y media exactamente es un tiempo creo yo pues sí un poquito un poquito pesado no es no es algo rápido y eso que el día de hoy pues es un día conmemorativo la verdad es que no hubo nada de tráfico en la carretera este no había mucha gente en el metro realmente fue un día muy tranquilo hay que ver cómo se comporta esto en otras en otros momentos sin duda hay más rutas planean más rutas desde luego esto apenas es el comienzo es la inauguración vaya creo que yo me llevo una buena experiencia los museos vaya que están padrísimos si son fanáticos de la aviación el museo les va a encantar si son fanáticos de los huesos de los restos humanos incluso y de la historia el museo paleontológico de Santa Lucía vaya que les va a encantar también el de los trenes próximamente que se inaugure también justamente estamos caminando en una ciclopista y nosotros vamos ya de salida ya este les estaré dando los costos de esta de este viaje que hicimos para poder llegar al aeropuerto más o menos nos hicimos déjenme les digo saqué el cálculo y nos gastamos entre las entre el pecero entre el metro y demás nos gastamos realmente poquito lo caro lo caro fue el taxi que salió del aeropuerto miren nada más les digo nos gastamos 64 pesos en venir hasta acá desde el otro aeropuerto solo en transporte público y bueno lo más caro como les cuento fue el taxi que nos costó 300 pesos ida y venida del aeropuerto pero yo les voy a decir no les conviene si llegan al aeropuerto pedir el taxi que también lo regrese vaya porque justamente aquí nosotros estamos caminando dirección hacia allá ya se encuentra la carretera y la otra estación del mexibus entonces prácticamente aquí ya pueden tomar un servicio de transporte público y pueden regresar normalmente y más barato hasta sus casas vamos allá a ver vamos a averiguar a dónde nos conecta esta fue la experiencia espero que les guste no está patrocinado para nada para ninguna empresa ni para ningún partido político esto es únicamente una opinión un recorrido que hicimos del día de hoy pero sin duda está grandísimo está grandísimo las distancias son muy largas seguramente hace como avance el tiempo vamos a tener igual pues mayores formas de desplazamiento mayores señalamientos también en el camino porque eso es algo que sí yo anoté a diferencia de otros días no había ningún tipo de obras sobre la carretera no había tráfico también por eso pues bueno amigos los dejo con esta bonita vista mi nombre es el search no olvides suscribirte a este canal no olvides compartir no olvides darle like ponle ahí si te gustó si no te gustó que más te gustó que hubiéramos documentado etcétera etcétera estoy seguro que lo voy a leer y pues no se pierdan el próximo video está muy bueno estoy muy emocionado por ese nuevo video ya se viene en esta semana a la otra grabamos el próximo video este si les gustan las alturas les va a gustar ese video yo estoy nervioso pero muy emocionado y pues con eso finalizamos que tengan una excelente tarde cuídense mucho que tengan buena vibra bye y bien amigos ya estamos pues tratando de saber cómo volver a casa no tengo ni idea de cómo vamos a regresar no cargamos mucho enero el día de hoy pues al parecer vamos bien esperemos que así sea estoy un poco nervioso porque el día de hoy sí me debrayé con eso salí bien malentón pero ahorita vemos cómo regresar a casa ahorita vemos también hace hambre algo malo lo que sucedió que sucedió en todos lados es que no había comida no hay ningún puesto de comida tampoco nunca vimos un puesto de comida como tal tampoco vi ningún restaurante solamente un Starbucks y por lo que estaba oyendo estuvieron regalando ahí por su inauguración ciertos bocados pero se les acabaron inmediatamente muy pronto y vaya pues las cafeterías que había por ejemplo la que fuimos aquí en el museo de la aviación solamente tenía pequeñas botanas bebidas por 50 pesos algo caros los precios pero vaya no hemos comido tampoco vámonos ya porque no conocemos mucho esta zona no sabemos tampoco qué tan complicado sea regresar a casa entonces mejor vámonos antes de que anochezca ahora sí cuídense y pues lleguen bien si es que ustedes también van a alguna parte en estos momentos miren qué bonito amigos vamos pues caminando hacia la salida y miren ya utilizan la ciclovista la ciclopista qué bueno que la utilicen y aquí hay un centro comercial que dice Sedena Santa Lucía con una pantalla ahí súper épica yo no había leído de esta plaza hasta ahorita la estamos descubriendo esto se encuentra en la entrada que bueno como referencia está en el hospital militar regional ya llegando allá les informo si hay entrada o manera de que ustedes lleguen yo espero encontrar ahí cómo regresar a casa y miren hay un pequeño centro comercial la verdad está bastante grande está muy hambre y la pantalla de allá me gustó mucho está muy muy épica por si gustan venir pues también tenemos esta parte moderna en el aeropuerto internacional el IFA miren estoy viendo que de ese lado hay un mini super de haber salido ahí hubiéramos comprado algo de comer pero bueno no sabíamos ya lo saben allí hay un mini super justamente en frente del hospital militar regional está esta placita con pues un buen un buen de cosas para que puedan venir ustedes también eso es buena señal amigos es el letrero de salida y carretera México-Pachuca es buena señal sigamos por este largo camino